Música Música Que bonito, que chile, que chile, que chile Y nada, la música se te cubre Y nada, la música se te cubre Oye Salsa para el cerro Salsa para el cerro Salsa para el cerro Y nada, la música se te cubre Y nada, la música se te cubre ¡Y mamakó, la malaоч Messenger! ¡Galene que rico! ¡Vatito, patito! ¡Saludino, sabecito, jesko lidoc! ¡Vatito, Atlántico! ¡Vatito, Atlántico! ¡Vatito, Atlántico! ¡Vatito, Atlántico! ¡Vatito, Atlántico! Música Música Música